Muy buenos días, muy buenos días a todos. El día de hoy nos encontramos dentro de este recinto que se abre por primera vez en San Miguel de Allende, la Casa del Migromante. El día de hoy nos unimos comunicadores del municipio de San Miguel de Allende y de la región para entregar un homenaje al migromante y con ello tenemos a invitados, diferentes comunicadores, reporteros de diferentes lugares y por supuesto tenemos la presencia del presidente municipal de San Miguel de Allende, Gonzalo González. También tenemos la presencia del bisnieto del migromante, señor Ingusca. Igualmente, muchas gracias por invitarnos aquí a acompañarnos en este día tan importante. Muchísimas gracias, señor. También tenemos a Benigno Torres del empresariado de San Miguel de Allende y pues bueno, los comunicadores. Primero, quisiéramos cederle la palabra al presidente municipal en el marco de este 200 aniversario. ¿Qué palabra nos puede dirigir? Ya que el migromante, el migromante fue un periodista. Así es. Bueno, sentirnos orgullosos de esta celebración del propósito aniversario del natalicio de don Ignacio Ramírez. Un libre pensador, una persona adelantada a su época, una persona de la que nos sentimos enormemente orgullosos los almiguelenses de que sea un hijo predilecto de San Miguel. Y aquí con Emilio, que es una persona destacada y que ha hecho, desde luego, que se repiense y se relea al migromante. La verdad es que en la casa de don Ignacio es más todavía el orgullo y es un privilegio estar en esta casa. Muchas gracias, Emilio. Y pues una felicitación a todos los periodistas también. El migromante, como bien decías, fue un destacado periodista político y una persona honrada, a quien en este día hoy privilegiamos y honramos. Y es un gusto estar aquí con todos ustedes y con la familia de Migromante, que hay más, pues nada más está Emilio. Es parte del equipo aquí presente de los descendientes. Y fue un gusto. Muchas gracias por recibirnos aquí. Y sobre todo que también gracias a ustedes que han construido aquí la imagen de don Ignacio Ramírez, que ahora tiene uno la oportunidad de celebrarlo, gracias a su trabajo de difusión, de divulgación, de todos los medios que siempre nos han apoyado mucho y las autoridades municipales. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Señor, su turno. Unas palabras, si me gusta dar un poco... Antes que nada, agradecerles a todos los presentes, a todos los presentes. Es importante reconocerles que a todos los medios de comunicación, tanto locales como regionales, siempre han estado junto a nosotros para recordar este gran hombre, Ignacio Ramírez, el migromante. Y qué mejor en este día espectacular, que el clima nos favoreció hasta para el desfile y para todas las festividades, estar aquí en esta que fue su casa natal. Y luego, pues aquí he reunido a puros amigos, todos de buena pena. Y con la intención de recordar a ese gran mexicano que cuando se nació, creció aquí, por luego de pequeño, no se imaginó el impacto mayúsculo y social que iba a tener en México, hasta en el contemporáneo. Entonces es un orgullo para mí y para todos los primos, que sería imposible mencionarlos a todos al mismo tiempo. Es un honor estar aquí acompañándolos a ustedes, que han hecho la labor de sostener la clima de Robins. No que se necesitan más caras lineadas, sino obviamente la más la divulgación de ustedes. Muchísimas gracias. 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 En este homenaje breve, pequeño, significativo, donde hacemos una entrega floral, que ya se encuentra ubicada a las afueras de este recinto, pues el mensaje de los comunicadores estará a cargo de mi compañera Carola. Carola, todo suyo. Me va a acompañar Pavel en este mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para que se escuche. Muchísimas gracias. Primero que nada, por acompañarnos. Para nosotros es un día muy importante. Para que se escuche. Gracias. Muy buenos días. Estamos aquí frente a esta casa que hoy abre sus puertas para jurar a un hombre que decidió tomar la pluma y el papel para convertirlas en sus armas más poderosas y así levantar su propia revolución para defender a capa y espada sus ideales y con ellos dejarnos un México mejor. Hace 200 años aquí nació Ignacio Ramírez, el nigromante. El abogado, el periodista, el escritor, el político, el liberal mexicano, que como legado nos dejó en sus libros y escritos la historia de la persecución y castigos que sufrió por hablar fuerte y con la verdad. Decir lo que pensaba no era bien visto en su época. Abrir los ojos y darle luz a aquellos que permanecían en la oscuridad incomodaba a políticos que preferían un pueblo callado más que una sociedad en rebeldía constante. Don Ignacio Ramírez, aprovechamos esta semana de homenajes que se rinden en su honor para venir hasta la puerta de su casa y decirle que hoy México no ha cambiado mucho para aquellos que decidimos aprovechar las letras para hacer reflexionar a quienes los leen. Llegamos hasta aquí para decirle a ese gremio que usted unió por convicción no le va mejor que antes pero sigue en la lucha. Hace unos días la periodista San Juana Martínez, especialista en el periodismo de investigación y premio nacional de periodismo en el 2006, llegó a este su homenaje para hablar de que México es el país más mortífero para los periodistas. Usted nos dejó escrito que fueron más de 100 veces las que entró a una cárcel por manifestar sus ideas, que lo amenazaron decenas de veces por exponer su verdad. Hoy a los periodistas no nos va mejor porque a ese país con libertad de expresión que quería y por qué él peleó desde diferentes trincheras, hoy tiene 65 periodistas menos tan solo en el 2017. En el siglo XIX se castigaba con cárcel, ahora lo hacen con balas y agresiones. Por eso hoy estamos aquí, para unirnos a su homenaje y decirle que la forma de informar cambió, que las plumas y el papel poco a poco van cambiando por la tecnología y que hoy podemos enterarnos de lo que pasa al otro lado del mundo con tan solo darle un clic. De dos siglos para acá, cambió la forma de informar y manifestar pensamientos e ideas, pero la libertad de comunicarnos sigue siendo la misma y la seguimos defendiendo. Estamos hoy aquí representantes de Periódico Correo, Zona Franca, Las Noticias con Pablo Cervantes, El Sol del Bajío, Así Sucede, News San Miguel, Canal 4, YXSQ, Imagen Radio y otros medios de comunicación, incluso que se han sumado a este homenaje. Porque todos tenemos un mismo fin, el de informar, cada uno en su diferente estilo, con la voz más fuerte, en tono más bajo, pero no queremos quedarnos callados, ya no es opción. Cada uno de los que estamos aquí lo hacemos para armar nuestra propia revolución y cada uno de nosotros es el responsable de saber cómo ejercerla con responsabilidad, sino que la sociedad se los demanda. Tal como usted lo hizo, decidimos dejar escrita esta parte de la historia a nuestra manera y estilo personal, pero siempre ejerciendo la libertad de saber que tenemos en las manos una de las herramientas más grandes, la de informar. Sabemos que depende de cada uno de nosotros utilizarla con responsabilidad, nosotros está quedarnos a la mitad del camino o trascender. Estamos aquí porque aunque nuestras plumas sean diferentes, la fuerza de comunicar nos une, porque estamos decididos a armar nuestra propia historia, una llena de ideas y sentires para el siglo XXI. Esta es la parte que nos toca contar esta parte de la historia y eso nos hace fuertes y orgullosos de lo que somos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Agradecemos a todos los que vinieron. El día de hoy, la invitación fue de amigos, de amigos, de uno a uno. Y ahora se voltearon los papeles. Estamos nosotros de este lado y allá atrás hay muchas personas que ojalá y se pueda hacer un paneo porque todos ustedes ahora, ahora nos ayudaron en esta labor. Muchísimas gracias y pues bueno, fin de la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias.